Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os muestro este álbum de fotos para boda que ya veis, está lleno de detalles como veis tiene muchos calvajitos en el lomo es un tanto vintage tela de encuadernar, le he forrado por la parte trasera y el lomo con tela y bueno, maderitas está pensado para poner fotografías de 13x18 veis, le he hecho estos marcos grandotes que les he dado forma a las esquinas con una troqueladora y la colección de papeles que he utilizado es de Minta y Baicarola la de Wedding es un álbum muy sencillo porque su idea es que entren unas cuarenta fotografías yo quería resaltar la fotografía en este caso lleva algunas estructuras, alguna cascadita pero lo demás son marquitos para fotos este por ejemplo no lo abro pero se abre y lleva un cierre con un Baker Twine solapita a la derecha, solapita hacia abajo está todo decorado con recortes de la colección y con maderitas de CoraProjects aparte de la colección de papeles he empleado papeles básicos que esta vez no los he comprado texturizados los he comprado lisos y me gustan mucho como son ya veis, es un trabajo muy sencillo pero con las fotos yo creo que va a lucir espectacular y nada más, me despido, hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!